¿Qué es lo que supone un aspecto de hipoxia? A ver, entrar en altura lo que supone es un aspecto de hipoxia, es un aspecto de trabajar a menos presión de oxígeno, eso produce unas adaptaciones a nivel fisiológico, a nivel hematológico, que viene a producir una adaptación de lo que es la serie de hojas de la sangre, unos beneficios a nivel de hematocrito, manorubina, y otros factores de rendimiento. Para ello hay que entrenar en altura. Aquí el factor fundamental es la hipoxia, es decir, la disminución de la presión parcial de oxígeno. Eso origina una serie de respuestas agudas y crónicas en el organismo que van a luego manifestarse como una posible mejora del rendimiento deportivo. El efecto más buscado o más conocido es la mejora en la producción de glóbulos rojos, el aumento de glóbulos rojos y, por lo tanto, el transporte de oxígeno. Cuando le sacamos la sangre, tenemos que esperar unos 10-15 minutos, dejo un margen mayor de tiempo para que se coagule esa sangre, la centrifugamos y entonces las células sanguíneas se quedan abajo y el suero se queda de arriba. Y del suero que se queda de arriba, que es de color amarillo, de ahí extraigo esos 10 micrólitos para analizar la ceca y la urea. Y así vemos cómo ha ido el entrenamiento del día anterior. Realmente esos niveles hacen referencia al entrenamiento del día anterior. Y vemos si están muy sobrecargados muscularmente porque la ceca está muy alta o si están deshidratados también porque la urea está muy alta o el volumen de entrenamiento ha sido también muy largo. La biomecánica igual puede aportar solamente un 1% del rendimiento, pero es que muchas veces una prueba se gana o se pierde en un 0,03% de una prueba. Entonces, esa pequeña contribución es lo que puede significar el quedarte cuarto en una final olímpica, el quedarte plata en lugar de oro y el conseguir tu objetivo o quedarte a las puertas. Gracias por ver el video.